El modelo atómico de Bohr es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr, para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein. En 1913 Niels Bohr desarrolló un nuevo modelo del átomo. Propuso que los electrones están dispuestos en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo. Este modelo está basado en el sistema solar y se conoce como el modelo planetario. En 1926, Erwin Strodinger, un físico austríaco, llevó el modelo atómico de Bohr un paso más allá. Este modelo atómico es conocido como el modelo mecánico cuántico. A diferencia del modelo de Bohr, este modelo no define la ruta exacta de un electrón, sino que predice las probabilidades de la ubicación del electrón. Este modelo se puede representar como un núcleo rodeado por una subpartícula. Donde la nube es más densa, la probabilidad de encontrar electrones mayor y, a la inversa, es menos probable que el electrón esté en un área menos densa de la nube. Hasta 1932, se creía que el átomo estaba compuesto por un núcleo cargado positivamente rodeado de electrones cargados negativamente. James Chadwick interpretó esta radiación como compuesta de partículas con una carga eléctrica neutra y la masa aproximada de un protón. Esta partícula se conoció como el neutrón. Con el descubrimiento de esta nube de electrones, un modelo más adecuado del átomo se puso a disposición de los científicos. Introducción Bohr intentaba hacer un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, y girando a su alrededor un electrón. El modelo atómico de Bohr partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford y de las incipientes ideas sobre cuantización que habían surgido unos años antes con las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein. En este modelo los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible, o la órbita más cercana posible al núcleo. El electromagnetismo clásico predecía que una partícula cargada moviéndose de forma circular emitiría energía por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales caracterizada por su nivel energético. Cada órbita puede entonces identificarse mediante un número entero n que toma valores desde uno en adelante. Este número n recibe el nombre de número cuántico principal. Bohr supuso además que el momento angular de cada electrón estaba cuantizado y sólo podía variar en fracciones enteras de la constante de Planck. De acuerdo al número cuántico principal calculó las distancias a las cuales se hallaba del núcleo cada una de las órbitas permitidas en el átomo de hidrógeno. Estos niveles en un principio estaban clasificados por letras que empezaban en la K y terminaban en la Q. Posteriormente los niveles electrónicos se ordenaron por números. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenida que después se tiene que liberar y por esa razón el electrón va saltando de una órbita a otra hasta llegar a una que tenga el espacio y nivel adecuado, dependiendo de la energía que posea, para liberarse sin problema y de nuevo volver a su órbita de origen. Sin embargo no explicaba el espectro de estructura fina que podría ser explicado algunos años más tarde gracias al modelo atómico de Sommerfeld. Históricamente el desarrollo del modelo atómico de Bohr junto con la dualidad onda-corpúsculo permitiría a Erwin-Strodinger descubrir la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Postulados de Bohr En 1913, Niels Bohr desarrolló su célebre modelo atómico de acuerdo a tres postulados fundamentales. Primer postulado Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. La causa de que el electrón no irradie energía en su órbita es, de momento, un postulado, ya que según la electrodinámica clásica una carga con un movimiento acelerado debe emitir energía en forma de radiación. Para mantener la órbita circular, la fuerza que experimenta el electrón, la fuerza colombiana por la presencia del núcleo, debe ser igual a la fuerza centrípeta. Esto nos da la siguiente expresión. Igual a M-E V-R barra inversa disple está el K, C, 2, barra inversa U bar R, 2, igual a, M guión bajo, E, V, 2, barra inversa U bar R. Donde el primer término es la fuerza eléctrica o de Coulomb, y el segundo es la fuerza centrípeta, K es la constante de la fuerza de Coulomb, Z es el número atómico del átomo, es la carga del electrón. M. E. Barra inversa disple está el M guión bajo, E, es la masa del electrón, V es la velocidad del electrón en la órbita y R el radio de la órbita en la expresión anterior podemos despejar el radio, obteniendo R. Igual a. K. Z. E. 2. M. E. V. 2. Barra inversa disple está el R igual a K, C, 2, barra inversa U bar M guión bajo, E, V, 2. Y ahora, con esta ecuación, y sabiendo que la energía total es la suma de las energías cinética y potencial. E. Igual a. T. Más. V. Igual a. 1. 1. 2. M. E. V. 2. K. Z. E. 2. R. Igual a. 1. 2. K. Z. E. 2. R. Barra inversa disple está el E igual a T más V igual a, 1 barra inversa U bar 2, M guión bajo, E, V, 2, guión K, C, 2, barra inversa U bar R, igual a guión, 1 barra inversa U bar 2, KC, 2, barra inversa U bar R. Donde queda expresada la energía de una órbita circular para el electrón en función del radio de dicha órbita nota, a veces puede verse escrita en términos de la permitividad del vacío. K. Igual a. 1. Barra. 4. 0. Barra inversa disple está el K igual a 1 barra 4 barra inversa pi barra inversa Epsilon guión bajo, 0. O en unidades electro estáticas de carga, K igual a 1. Segundo postulado. Las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas para las cuales el momento angular L. Barra inversa disple está el L. Del electrón sea un múltiplo entero de Igual a H. 2. Barra inversa disple está el barra inversa bar igual a, H barra inversa U bar 2 bar Y barra inversa pi. ¿Dónde? H. Barra inversa disple está el H. Es la constante de Planck, esta condición matemáticamente se escribe. L. Igual a. M. E. V. R. Igual a. Igual a. Barra inversa disple está el L igual a M guión bajo, E, Viar igual a N barra inversa bar. Con. N. Igual a. 1. 2. 3. Barra inversa disple está el L igual a 1,2,3 barra inversa da Aps. A partir de esta condición y de la expresión para el radio obtenida antes, podemos sustituir. V. Barra inversa disple está el V. Y queda la condición de cuantización para los radios permitidos. R. N. Igual a. N. 2. 2. K. M. E. Z. E. 2. Barra inversa disple está el R guión bajo, N, igual a, N, 2, barra inversa bar, 2, barra inversa U bar KM guión bajo, E, C, 2. Con. N. Igual a. 1. 2. 3. Barra inversa disple está el N igual a 1,2,3 barra inversa da Aps. Subíndice introducido en esta expresión para resaltar que el radio ahora es una magnitud discreta, a diferencia de lo que decía el primer postulado. Ahora, dándole valores a. N. Barra inversa disple está el N. Número cuántico principal, obtenemos los radios de las órbitas permitidas. Al primero de ellos, se le llama radio de BOUR. A. 0. Igual a. 2. K. M. E. E. 2. Igual a. 0.529. Barra inversa disple está el A guión bajo, 0, igual a, barra inversa bar, 2, barra inversa U bar KM guión bajo, E, 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 2, igual a, E, E, 2, igual a 0.529. Expresando el resultado en Angstroms. Del mismo modo podemos ahora sustituir los radios permitidos. R. N. Barra inversa disple está el R guión bajo, N. En la expresión para la energía de la órbita y obtener así la energía correspondiente a cada nivel permitido. E. N. Igual a. 1. 2. K. 2. M. E. Z. 2. E. 4. N. 2. 2. Barra inversa disple está el E guión bajo, N, igual a guión, 1 barra inversa U bar 2, K, 2, M guión bajo, E, Z, 2, E, 4, barra inversa U bar N, 2, barra inversa bar, 2. Igual que antes, para el átomo de hidrógeno y el primer nivel permitido, obtenemos, E, 0, igual a, 1, 2, K, 2, M, E, E, 4, 2, igual a, 13.6. E. E. Barra inversa disple está el E guión bajo, 0, igual a, 1, barra inversa U bar 2, K, 2, M guión bajo, E, E, 4, barra inversa U bar barra inversa bar, 2, igual a, 13.6, barra inversa text, E, V. ¿Qué es la llamada energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno? Y podemos expresar el resto de energías para cualquier Z y N como, E, N, igual a, Z, 2, N, 2, E, 0, barra inversa disple está Ile guión bajo, N, igual a, Z, 2, barra inversa U bar N, 2, E guión bajo, 0. Este postulado, sin embargo, es incompatible con la mecánica cuántica moderna porque presupone que V y R adquieren valores bien definidos, en contradicción con el principio de incertidumbre, y atribuye al primer nivel un valor no nulo del momento cinético. ¡Gracias! ¡Gracias!